¿Qué te ha pasado en agosto? ¿Qué te ha gastado? ¿Qué te ha gastado? ¿Qué si el chiringuito? ¿Qué si me voy a comer? ¿Qué si no sé cuánto? Se te ha ido un poco la mano con el gasto, ya la llega a septiembre y aquí está SoporteTIP para echarte una mano. SoporteTIP.net, mira, acceda a la página ahora, ahora mientras estás viendo el vídeo. SoporteTIP.net, tú accedes aquí. 20 eurazos es tu cupón, ahora lo verás. Mira, te vas aquí al apartado de soporte y quieres pillar un bono de soporte, pero oye, quiero un descuentillo, 20 eurazos de descuento que vas a tener. Bono de 5 horas, bono de 3, incluso... Te lo voy a demostrar, mira, mira, para la hora individual. 60 pavetes ahí, que cuesta la hora, 72 que se te queda con impuestos, pues vienes aquí y pones 20 eurazos. 20 eurazos, ¿eh? 20 eurazos. ¿Lo ves ahí? Aplicamos el cupón y de 72,60 se nos va 48,40. Ojo, solo del 15 al 30 de septiembre, cupones. Esto es flipante. Oye, que pillas una hora, que se te acaba la hora. ¿Quieres otra? Vuelves a usar el mismo cupón. No hay límite de uso. Del 15 al 30 de septiembre. 20 eurazos, te los estoy regalando si estás ahí. Si solamente tienes que acceder a soporteTIP.net, irte al apartado de soporte, pillar tu hora, tu bono de 3 o de 5 y decir, esos 20 eurazos me los voy a ahorrar yo. Pero ahora no hay más. Porque en SoporteTIP Pro también tengo promoción. Sí, 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 aquí no se ve. Pero te la cuento yo en este breve vídeo. Mira, vienes aquí, profesional estándar, 139. Tú pides tu suscripción, te vienes aquí, pones tus datos, pim, pam, pum, estás con tu colega. Hostia, eso mola, eso. El SoporteTIP Pro es la caña. Mira, tienes aquí, tienes aquí. Es que el Pro está guapísimo porque tienes, mira, todos mis libros disponibles directamente. Apartado de descargas, tienes los foros, tienes cursos, tienes material aquí, aquí hay material. Pues 2x1, 2x1. Te suscribes, te das de alta, haces tu pago, haces tu historia, accedes al sitio y una vez que has accedido desde el correo electrónico que has utilizado para realizar la inscripción a SoporteTIP Pro, me mandas un correo y me dices, mira, quiero usar el 2x1. Quiero que des de alta también a un colega que tengo aquí. ¿Qué hacemos? Yo te contesto, te mando un correo, te doy los detalles y 2x1, eso sí, ya os apañáis vosotros. ¿Quién de los dos lo paga? Si lo pagáis a medias, eso es cosa vuestra. SoporteTIP del 15 al 30 de septiembre. Ambas promociones, tanto la del 2x1 del Pro como la de los 20 eurazos. No, en serio, en serio, ¿te la vas a perder? Bueno, nos vemos. ¡Hasta luego!